Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos notijalapa.net. Capacitan y brindan material didáctico de matemáticas a docentes de primaria. La licenciada Margarita Cetino, coordinadora de programas educativos de la Municipalidad de Jalapa, en conjunto con la licenciada Claudia María Lara, quien ha creado este material didáctico que nos amplía los detalles. Entonces, traemos esta mañana a la licenciada Claudia Lara, viendo la necesidad que hay ahora en todas las escuelas de reforzar matemática por el tiempo de pandemia que vivimos, que los maestros se alejaron un poco de la población estudiantil. Ahora estamos motivando a los maestros para que regresen con más entusiasmo a trabajar con sus chicos. ¿Qué mejor con la licenciada Claudia Lara al frente de esta capacitación? Ella es la creadora del manual para enseñanza de matemática, ¿no? Correcto. Ella es la creadora de las guías que se están regalando esta mañana a más de 60 docentes. Se están regalando guías de primero a cuarto primaria. Déjenme contarles que después viene la capacitación para nivel medio, siempre con licenciada Claudia Lara. ¿También se les va a dar material específico a eso? Sí, también se les va a dar material específico a los docentes de medio. ¿Con cuántos docentes están trabajando? Con más de 60 docentes. ¿Qué más viene? Tiene la diadicta básica, también de primero, segundo, tercero y cuarto. Y más adelante viene cuentos. Cuento es para preprimaria, que es aprender matemática con cuentos. También con material. El día de hoy estamos compartiendo con algunos maestros de primaria un material didáctico especializado para matemática, sabiendo que es difícil para los maestros de primaria tener acceso a material de calidad contextualizado. Más ahora con la modalidad de estudio, ¿no, Lucía? Así es, sí. Es difícil a distancia, difícil presencial, difícil combinado. Entonces, también es que bueno que usted lo menciona porque es una forma de dar ánimo a los maestros, darles estrategias para que se sientan cómodos y hagan cosas eficientes. Ahora, licenciada, tenemos entendido que es un material que usted construyó, usted lo elaboró de cero, ¿no? Así es, sí. Yo tengo ya un equipo grande después de tantos años de trabajar y he notado habilidades en cada persona. Y algunas son muy buenas explicando y escribiendo. Entonces, hice un equipo y yo hice la edición, digamos, la metodología y estas personas escribieron. Les comentaba a los maestros, ellos no saben, pero hay un autor de Jalapa que es el licenciado Baudino Chinchilla. Y así hay de diferentes lugares de Guatemala que nos ayudaron a hacer este material. Creo que es reiterativa la pregunta con las respuestas que ha dado, pero ¿qué los motiva a hacer esto, Lucía? Ay, mire, de verdad, desde que yo era niña yo amaba la matemática, pero notaba que a la mayoría de personas no les gustaba y que los maestros sí tenían bastante culpa, no todas, pero bastante. Entonces, realmente yo estudié matemática y didáctica de la matemática para aportar una forma diferente de trabajar en el aula. Ahora, ¿quién es usted en su formación? Cuéntenos. ¿Quién soy yo? ¿Sí? Sí, bueno. Mire, yo estudié primero matemática porque en mi mente lo que pensé es, si yo no sé matemática, ¿qué voy a estar enseñando? Y luego ya me fui especializando en didáctica de la matemática. Tuve, digamos, como todos los maestros de aquella época, que eran los ochentas, mala formación en la universidad en el área de pedagogía. Entonces, empecé a buscar fuera de Guatemala otras opciones y con becas y asistiendo a eventos internacionales, logré no solo conocer realmente cómo se debe enseñar, sino también empezar a incidir y llevar una representación digna, digamos, de Guatemala a estos países, ¿verdad? Llevando resultados de investigación, propuestas metodológicas, etcétera. ¿Qué más material han hecho? Cuéntanos. Mire, yo he hecho libros de texto para niños de primaria, libros para secundaria, he hecho material didáctico específico para STEM, que es lo que se está trabajando ahorita para integrar diferentes materias y algo que me gusta mucho es material didáctico para personas que están fuera de la escuela, o sea, para instituciones tipo Iger, este programa que tenemos aquí ahorita en Jalapa, que es para jóvenes que abandonaron la escuela por motivos de trabajo generalmente. Entonces, ese es un reto diferente, un material que ellos puedan manejar, ¿verdad? Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net